hey qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo si creas contenido utilizas memorias usb micro sd o tu celular incluso tu computadora sabrás la importancia que tiene nunca perder un archivo y más si es algo importante como algo de trabajo o una tarea pero si llegaste este vídeo es porque ya te ocurrió lo peor borraste o desaparece un archivo que necesitas pero no te preocupes aquí te cuento una manera súper fácil con la que podrás recuperar esos archivos rápidamente lo primero que tienes que hacer antes que cualquier cosa es dejar de usar la memoria donde borraste o donde desapareció el archivo esto para evitar sobre escritura de datos y que después sea algo imposible recuperar tu archivo yo te pondré el ejemplo con unas fotos que tomé con una cámara gopro para una miniatura de un vídeo pasado que subí al canal que al momento de retirar la memoria sd olvide apagar la cámara por lo cual los archivos que tomé ese día desaparecieron que bien se pueden haber tomado otras fotos pero la duda es y si es algo que ya no había oportunidad de hacer de nuevo porque era una tarea o un trabajo muy importante entonces ya está todo listo comenzamos con el tutorial la segunda cosa que debemos de hacer es descargar un programa este se llama recuba y lo puedes descargar desde la página web que te dejo en la descripción de este vídeo también existe una versión de paga con varias mejoras pero esta vez haremos uso de la versión gratuita para que veas que si funciona una vez descargado e instalado el programa vamos a conectar nuestra memoria donde ocurrió el incidente de los archivos en mi caso es una memoria micro sd si ejecutamos el programa nos dará estas opciones donde podremos seleccionar qué tipo de archivos queremos recuperar como ya te comentaba si fue algún documento foto vídeo música o hasta archivos comprimidos aquí si ya tenemos conectada nuestra memoria o nuestra cámara podemos seleccionar la ubicación donde el programa hará la búsqueda en mi caso es en el disco e una vez seleccionado habilitaremos la opción de deep scan o búsqueda profunda esto para que tenga más efectividad del escaneo ya iniciado el escaneo tocará esperar esto va a depender del tamaño de tu memoria y también claro qué tan potente sea tu pc en mi caso tardó alrededor de 15 minutos y me encontró muchos archivos como yo corrí varias veces el programa para hacer este tutorial no en todas las veces me mostró los mismos archivos que recuperé pero una vez que aparezcan aquí sólo basta con seleccionarlos y presionar en recover indicas la ubicación donde quieras guardarlos y listo debo mencionar que los archivos se recuperaron sin ningún problema y las fotos estaban en su máxima calidad si por alguna razón los archivos que buscabas no se encontraron es porque lamentablemente ya se perdieron pudo haber sido por sobrescritura como te menciono es muy importante dejar de usar la memoria al instante pero te deseo suerte haciendo este tutorial para que puedas recuperar todos tus archivos así que sin más que decir les agradezco por ver este vídeo si te sirvió no olvides dejar un me gusta suscribirte y compartir para que más gente se una a esta comunidad yo soy el tío gordroid y nos vemos en un próximo vídeo PAS